Nos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga en la iglesia de los judíos Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, los que estaban ahí en la iglesia Pues recibieron la palabra con toda solicitud que predicaba Pablo Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así Esta es la iglesia, dice que lo que estaban escuchando escudriñaron cada día para ver si era así Es decir que lo que yo predico tú vas a la casa, vamos a ver si el pastor tienes razón, vamos a ver si se equivocó el pastor Pero no puedo buscar el COVID, ¿cómo es? contienda o yo que me equivoqué Sino que tú, wow pero está tremendo yo tengo que estudiar esto yo mismo también Tú vas a estudiar la palabra y Dios aún te revela más cosas a ti Tenemos que ser gente como ellos, recibió la palabra con solicitud y escudriñar cada día No cada domingo, cada día, tú y Dios, hay unos minutos con Dios ¿Qué más dice ahí? Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres Mujeres de alta clase, sociedad política, gente dura, con dinero, se convirtieron porque escudriñaron la palabra Eso es lo que pasa cuando leemos la palabra de Dios Cobramos fuerza, aleluya Yo quiero hacer una oración por ustedes en este momento, pueden parar Para que Dios les revela la palabra a los que ustedes estudian Levanta su mano derecha Padre en el nombre de su Señor